Son desmayecidos ahí para arriba en las casas, abrieron algunas puertas que están así todas enterradas y ahí están, ahí están todas las familias enterradas, pero la verdad es que no sé quiénes, la verdad no sé quiénes son de ver a mí. No sé si la casa de mi madre está encerrada con toda mi familia. No sé si la casa de mi familia está buscando su hijo, mis tres hijos, dos hijas, un mi hijo, un mi nieto, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, mis hermanos, mis hermanas. No sé si la casa de mi familia está buscando su hijo, mis hermanas, mis hermanas, mis hermanas, mis hermanas. Cuando yo regresé vi para arriba que venía la lava, cuando yo vi venía para acá, medio terreno, solo fui a gritarle a mis hijos, mis hijos entraron de mi mamá. Mi hijo se quedó enterrado en mi casa. ¿A qué comunidad pertenece usted? Los lotes. ¿En algún momento las autoridades de ustedes los evacuaron? A nosotros no nos dijeron, no nos avisaron nada, no nos dijeron nada.